¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¿Dónde podré abocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera ¿Dónde podré abocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad ya acaba por tenerla ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! 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 Gracias por ver el video.